Hola, estimadas amigas y amigos de Tlaxcala. El día de hoy me encuentro en el hermoso municipio de Panotla, lugar de maestros, maestras, profesionistas, pero también de artesanas y artesanos. En este lugar maravilloso, donde se combina el conocimiento y el humanismo, también existen hombres y mujeres que, combinando colores y materiales de papel, elaboran los maravillosos globos de Cantoya. Desde hace aproximadamente 10 años, cada primera semana de diciembre, elevan estos globos con sus luces y colores. Por esto y mucho más, en cada rinconcito de mi estado, me doy cuenta de lo grande que eres Tlaxcala. Mi nombre es Florencio Morales León y soy del municipio de Panocla, Tlaxcala, Colonia Emiliano Zapata. Yo empecé con eso de la elaboración de los globos hace... cuando tenía como 10 años, porque me gustaba ver que la gente elaboraba sus globos de diferentes figuras y era, digo, apasionante verlos en el cielo. Yo dije, esto me llama mucho la atención y ahí empecé, poco a poquito, poco a poquito. En honor al señor Joaquín de la Cantoya y Rico, que fue el primero que elaboró el primer globo de Cantoya en 1829, es por eso que por medio de su apellido se le quedó el nombre de globo de Cantoya. Los materiales que se requieren para elaborar un globo de Cantoya son papel china, que es la base, resistol, alambre y cera. Son cuatro elementos. Si es globo normal, nomás cortamos, pero si son globos de molde que es moderno, hay que empezar por un molde, trazarlo centímetro a centímetro y después configurarlo. Dependiendo del globo que sea, es el tiempo que uno se va a llevar. Si es un globo pequeño, me tardo media hora. Si aumentan los pliegos, aumenta el tiempo, pero un globo pequeño normalmente para los que empiezan, es media hora lo que se tarda uno. De ahí para arriba, dependiendo los pliegos que sean, conforme vayan incrementando, va incrementando más el una hora, doce horas, dependiendo, hasta meses. Por ejemplo, yo elaboré un globo de doce metros de alto, el cual me llevó nueve meses, porque como trabajo, nomás lo hago por tiempos. Lo que más me gusta y me apasiona de mi oficio es un hobby, ¿ok? Pero como tal me apasiona y lo disfruto cuando todas las horas de trabajo que he tenido, ver los elevados que suban, que surquen los cielos, es una adrenalina que se siente muy bonita, es lo que me apasiona. La escala para mí es cultura, tradición y amor. La escala para mí es cultura, tradición y amor. La escala para mí es cultura, tradición y amor.